Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a él se lo hago si no tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescair Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita